Hoy día te voy a compartir una herramienta para que la puedas utilizar como una bitácora en la que puedas escribir o también trabajarlo como un diario, se trata de Penso, diario online gratuito o jornal personal para que lo puedas utilizar como una bitácora. Para ingresar a Penso escribe en el buscador e ingresa en la primera de las entradas y dale un clic, te llevará inmediatamente hacia la página Penso.com. Te asegura la privacidad al 100% y puedes personalizar el jornal en línea, además compartir con tus contactos siempre y cuando tengan una cuenta también en Penso, herramienta que te permitirá elaborar una bitácora o un diario personal. Además nos ofrece el aplicativo Penso para dispositivos móviles. Penso, herramienta para elaborar bitácolas. Si deseas crearte una cuenta gratuita, pulsa en SciCup, dale un clic y aquí en esta plantilla completa ubica todos los datos como son tu nombre, tu apellido, una dirección de correo vigente, una contraseña segura, repite la contraseña y luego créate tu cuenta gratuita. Nosotros ya hemos creado nuestra cuenta y vamos a iniciar sesión pulsando en login. Aquí escribiremos nuestro correo y contraseña y luego pulsaremos en sign in para iniciar sesión en Penso, herramienta que nos permitirá crearnos una bitácora y apuntar o hacer anotaciones de incidencias o si deseas escribir un diario personal y también compartir cada una de las entradas con Penso. Una vez que has iniciado sesión, como puedes observar, nosotros podemos customizar o personalizar la herramienta. Además, en la parte superior hay un botón donde podemos cambiar los temas, escogiendo los temas de acuerdo con estas plantillas predeterminadas, las cuales son gratuitas. Si deseamos seleccionar alguna de ellas, observa que el fondo de la bitácora es la que va cambiando. Es a tu libre disponibilidad y elección la plantilla que tú puedas escoger. Estas 8 que te ofrece Penso en su versión gratuita. Si deseas una vista previa del tema, ahí está la vista previa. O si quieres cambiar, vuelves a cambiar temas, escoges y visualizas la vista previa. Si es de tu agrado, pulsas en save, si, o guardar el tema de la plantilla. Te ofrece también una serie de fuentes y estas facilidades en la versión premium o pagada. Escogemos entonces de ellas, lo guardamos también y ahí podemos observar las ventajas que ofrece Penso. Si deseamos agregar una nueva entrada, ahora pulsamos aquí para iniciar un escrito a manera de bitáculo. Entonces, lo que debemos hacer nosotros es escribir aquí el título de la entrada. Aparece la fecha en la que vas a realizar la redacción. Esto se guarda automáticamente con pulsar en esta esquinita de save now. Por ejemplo, yo ya he iniciado una bitácora anterior y voy a pulsar en este lado, en esta barra, en donde se encontrarán las bitácoras anteriores. Al redactarlas, tengo la opción de insertar estos iconos o etiquetas, puedo insertar una imagen, puedo dar forma al texto, ingresar versiones, acercar, también puedo compartir, imprimir, exportar o borrar. En el caso que dice compartir su primera entrada es share y aquí genero un link o enlace de la vista pública. Aquí está. Si yo deseo compartir este link, lo copio y lo puedo pegar en una nueva ventana de mi navegador. Voy a ingresar en una ventana de incógnito y aquí voy a pegar dicho link. Para observar cómo estoy compartiendo la bitácora que he iniciado de esta forma. Ahí aparece entonces la vista de la bitácora que he iniciado y he empezado a escribirlo. Utilizando penso. Esta es entonces la vista de edición de mi bitácora. Puedo, yo si deseo insertar una imagen, voy a imágenes, puedo subir una foto o puedo recoger la URL de dicha imagen. Puedo buscarla desde mi navegador, copio y pego aquí la URL. Aquí tengo una imagen y voy a copiar el vínculo para poder insertarlo en este espacio del penso en donde pego el vínculo y le digo insertar la imagen. Esperamos unos segundos para que pueda ser insertado. Otra forma también es insertarla directamente desde tu disco duro pulsando en Outlook Photo y desde aquí agrego una imagen. Así por ejemplo puedo seleccionar esta imagen, le digo abrir y aguardo unos segundos para que cargue en el pienso, el editor de la bitácora. Selecciono la imagen que he subido y le digo insertar foto. Esa es la manera en que también puedo insertar imágenes a la bitácora que estoy redactando. La selecciono si deseo cambiarla y la borro con la tecla delete de mi tecla. De esta manera estamos aprendiendo entonces a insertar imágenes utilizando el editor de Penso para redactar mitáculas y compartirlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!